¡Suelta la moto! ¡Ya! ¡Ya se la llevó! ¡Se la llevó! Lo que acaba de ver sucedió en Coacalco, allá en el Estado de México. A consecuencia de las fuertes lluvias de este domingo, provocaron corrientes de agua que arrastraron todo a su paso. La colonia Guadalupe Victoria y la avenida López Portillo fueron de las más afectadas, mientras que la presa del parque residencial Coacalco se desbordó. El presidente municipal, David Sánchez, suspendió la ceremonia del grito de independencia. Vamos a escuchar parte de lo que dice. Está todo el municipio colapsado, se nos han desbordado varios canales dentro del municipio. Tenemos algunas barrancas de la sierra de Guadalupe que también se desbordaron, sobre todo allá en Sierra Mazapil, en donde quiero pedirles a todos mis vecinos que no se expongan, que se pongan en seguridad, que no salgan de sus hogares, que a la brevedad todo este equipo del gobierno estaremos atendiendo las necesidades que hoy lamentablemente sufrimos con estas intensas lluvias en todos nuestros hogares. Bien lo decía yo, que contra la naturaleza no se puede. Hoy nos tocó una lluvia histórica que nunca habíamos vivido dentro del territorio municipal de Coacalco. Y ahí lo tiene, por supuesto, las lluvias que siguen generando afectaciones en varios puntos, particularmente ahí en el Estado de México. Ahora nos vamos con mi compañero Gaspar Betancourt. Él se encuentra en Atizapán, precisamente allá en la entidad mexiquense, donde ayer se reportaron afectaciones por las fuertes lluvias. Gaspar, muy buenos días. ¿Cuál es el reporte? Vale, auditorio, excelente día. En efecto, ya que este municipio de Atizapán de Zaragoza fue otro de los afectados por la fuerte lluvia que cayó ayer por la tarde y noche. De hecho, aquí también se tuvo que suspender el evento del grito de independencia. Lo que podemos observar en estos momentos son imágenes que se registran en el callejón de El Estribo, en la colonia Rincón Colonial. Aquí es donde el agua llegó a subir más de medio metro, incluso arrastró algunos vehículos, como este blanco que podemos ver en imágenes. Se espera que el día de hoy autoridades de esta demarcación ayuden con las labores de limpieza y desasolver el drenaje para que, en caso de que vuelva a llover, no pase lo mismo que ayer, que el agua llegó a este sitio con muchísima fuerza. E incluso también tenemos aquí otro vehículo, Feli, de los que fue arrastrado por el agua y que ya no pudo encender. Algunos vecinos han salido desde temprano a tratar de limpiar la parte de su casa, sus patios, pero la calle en general se encuentra llena de lodo en todo este sitio. Así es que, sin reporte de lesionados, únicamente las afectaciones, principalmente en algunos vehículos, el agua en algunos casos no alcanzó a entrar a los domicilios, pero sí afectar a todos los vehículos que se encuentran en esta zona. Y reiteramos, espera que las autoridades en el transcurso del día puedan auxiliarlos con estas labores de limpieza y de desasolve, ya que también hay un poco de basura que fue arrastrada por toda esta agua y que podría tapar todo el drenaje de esta calle. Así es que el llamado a las autoridades para que en el transcurso del día puedan venir a este sitio y auxiliar a los vecinos de esta zona. Por lo pronto, Feli, el reporte que les tengo, seguimos atentos. Seguimos pendientes de lo que ocurra por allá. Muchas gracias, Gaspar, y con mucho cuidado. Buen día. Buen día, hasta luego. Ahí lo tiene, por supuesto, el llamado a las autoridades para auxiliar a los vecinos y evitar que si en las próximas horas se registran más lluvias, esta situación pueda tener mayores consecuencias.